Hola, hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a cómo descargar e instalar el software minero Redmin, el cual en su mayoría es de licencia libre. Significa que no tienes que comprarlo ni rellenar formularios para que puedas implementarlo y utilizarlo ahí en tu proyecto minero. Antes que nada, antes que nada, para iniciar este video, te recomiendo que actives aquí mismo los subtítulos con este botón que por cierto está disponible en ordenadores y lo puedas activar en tu idioma. Te vas aquí a este menú o a esta opción de subtítulos y aquí puedes elegir el idioma que tú quieras. Por ejemplo, podrías cambiarlo al idioma francés o al idioma portugués o a cualquier idioma para que puedas entender todo lo que voy a explicar aquí paso a paso. Recuerda que el Redmin es un software minero que ha sido desarrollado por el doctor César Castañón Fernández y es de nacionalidad española, así que todo está en idioma español, pero el programa Redmin tiene la interfaz en idioma inglés para que lo pueda utilizar cualquier profesional de geología o minería en el mundo. Entonces, para descargar el software Redmin, te vas a ir al único sitio autorizado de donde puedes hacer la descarga y es en la web de Redmin.com. Vas a dar click ahí y recuerda que es el único sitio donde puedes descargar el Redmin. Evita descargarlo de lugares desconocidos porque pueden implementarle algún virus o algún fichero maligno que te puede robar los datos. Así que el único sitio donde tú puedes descargar el software Redmin es de la web de Redmin. Entonces, te vas aquí a descargas. Mira que tienes aquí para descargar varias aplicaciones de la familia Redmin, pero nos vamos a centrar en la versión esencial que es el Redmin que sirve para modelamiento geológico, topografía y diseño de mina. Vas a dar click donde dice descarga. Ok, y aquí tienes el fichero de instalación en esta vez o al momento de grabar este video, la versión 2021 porque han existido versiones antiguas que ya están obsoletas. Hoy en día, la que vas a utilizar para instalar es la versión 2021. Antes de eso, si quieres, puedes leer algunas recomendaciones que te pone la web ahí. Fíjate que la web ahora mismo está en idioma español, pero te recomiendo traducirla al idioma de tu país. Ok, entonces vamos a descargar la versión de Redmin Free, le decimos descargar y bueno, creamos una carpeta donde vamos a poner el fichero instalador. Voy a ponerle aquí de nombre instaladores Redmin, ¿vale? Y aquí voy a guardar este fichero de instalación. Fíjate que ya lo descargó porque el fichero solamente pesa 14 megabytes. Lo cual es algo muy, muy novedoso porque solamente es muy ligero. Ok, entonces una vez que tienes descargado el fichero de instalación, si te fijas está comprimido. Vamos a descomprimirlo con cualquier descompresor de ficheros. Voy a descomprimirlo ahora con este fichero genérico, con este, perdón, esta aplicación genérica y listo, ya está descomprimido. Ok, estos son los ficheros de instalación del programa Redmin. Te recomiendo que antes de empezar o comenzar la instalación, tengas en cuenta que el programa Redmin tiene dos condiciones. Una, que solamente funciona en sistema operativo Windows, ya puede ser XP, 7, Windows 8, Windows 10 y los Windows que vengan. Ok, entonces no funciona ni en Linux ni en Mac. Si tienes un ordenador con ese sistema operativo y quieres aprovechar el programa Redmin, te recomiendo particionar tu sistema operativo de tu computador que tenga Linux y Windows para que en el Windows puedas instalar el programa Redmin. Otra condición es que el programa Redmin trabaja con el sistema decimal internacional donde el punto, el signo del punto es decimal y el signo de la coma es separador de miles. ¿Dónde se cambia eso? Te vas aquí al panel de control. Escribes aquí panel de control. Fíjate que ahora mismo mi ordenador está en idioma español, pero se supone que debe ser similar en tu idioma. Te vas a esta opción que dice reloj e idioma de Windows y específicamente aquí donde dice cambiar formatos de fecha, hora o número. En esta ventana te vas a ir a este botón que dice configuración adicional y aquí en el símbolo decimal vas a escribir un punto y en el símbolo separador de miles vas a escribir una coma y en símbolo separador de listas vas a escribir punto y coma. Das clic en aplicar, aceptar, aplicar, aceptar y listo. Ahora sí ya puedes proceder con la instalación del software. Esto que hemos hecho ahora mismo lo podrías hacer después, no hay ningún problema, pero te lo comento ahora por si acaso se te olvide. Si tú no cambias el sistema decimal de Windows, el Redmin te va a dar muchos problemas cuando estés realizando trabajos de modelamiento geológico o diseño de mina, lo que fuere. ¿Vale? Muy bien, ahora sí entonces vamos a instalar el software. Es muy fácil, vas a dar clic o doble clic aquí en este fichero de nombre ZTAC, doble clic, es posible que te salga este mensaje de seguridad, le vas a decir que sí. ¿Ok? Muy bien, te va a cargar esta ventana en azul. Fíjate que todo el proceso de instalación está en idioma español. Por eso trata de bajar la velocidad de reproducción de este video. Aquí tienes la opción para bajar la velocidad para que vayas leyendo los subtítulos en tu idioma. Entonces en esta ventana vas a dar clic en este botón que en español dice aceptar y fíjate que el programa Redmin va a crear una ruta automáticamente donde va a alojar los ficheros instalados en la carpeta Redmin Free en el disco C. Aquí evita cambiar, no cambies directorio, podrías hacerlo, pero te recomiendo que evites hacerlo. Y te vas a este botón, das clic en este botón que tiene el dibujo de un ordenador, clic ahí y en esta ventana vas a dar clic en este botón que dice continuar. No cambies nada, ni selecciones nada, solamente das clic en continuar y te va a aparecer la ventana del proceso de instalación. Esto es rápido, no demora mucho. Es posible que te salgan o te aparezcan unos avisos de incompatibilidad. Simplemente le vas a dar clic en sí. Por ejemplo, ahora mismo me sale un aviso de incompatibilidad. La información sale en idioma español. Solamente vas a dar clic aquí donde dice sí. Si te sale otra vez o las veces que te salga, le vas a dar clic en este botón, en el primer botón. Y listo, aquí te sale un mensaje donde te dice que la instalación de Redmin ha finalizado correctamente. Nada más le das clic en aceptar y listo, el programa Redmin ya está instalado. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Pero antes de eso, vamos al disco C y fíjate que el programa Redmin te ha creado esta carpeta donde están los ficheros de instalación. Entras a esta carpeta y aquí te fijas que hay cinco aplicaciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco aplicaciones que componen el programa Redmin. ¿Ok? Entonces, la aplicación que te inicia o por la que puedes ingresar al programa Redmin es esta aplicación que está acá. Y si te fijas ahora mismo en la pantalla de escritorio, el programa o la instalación no te ha creado ningún ícono de inicio de sesión o de escritorio. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a darle clic a esta aplicación la primera vez que has instalado Redmin. Damos doble clic. Te va a cargar esta ventana. Te muestra este mensaje donde te dice que el programa Redmin en este momento va a crear una carpeta de nombre Redmin-files en la carpeta documentos. Aquí solamente le das clic en aceptar y aquí el programa te va a pedir un código de cuatro dígitos alfanuméricos. Puedes poner cualquier código que tú creas conveniente, pero solamente tienen que ser cuatro dígitos. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a poner las iniciales de mi nombre. Johnny Paul Ruiz Dioses. Ok, solamente pueden ser números o letras. Eso va a ser como la firma del software en tu ordenador para cuando trabajes en Red o quieras sacar una información de tu computadora realizada con Redmin, llevarla a otro software, va a salir con esa firma. Que esa base de datos o ese proyecto ha sido creado por ese usuario de iniciales YPRD. Tú puedes poner la fecha de tu cumpleaños, algún número clave, el que tú quieras. Damos clic en aceptar y aquí damos clic también en aceptar y el programa Redmin, bueno, acá también damos clic en aceptar y el programa Redmin está listo para ser utilizado. Esta es la ventana de inicio de Redmin. Esta ventana se llama ventana de yacimientos. Tiene por acá otros módulos que justamente son los que están aquí, otras aplicaciones, pero se pueden ingresar después y eso ya lo enseño a hacer en mis cursos de formación donde recuerda que soy un instructor autorizado para enseñarte a utilizar el Redmin de manera profesional. Este software te sirve para modelamiento geológico, modelo de bloques, diseño de mina, topografía de mina, cálculos de volúmenes, muchísimas cosas que puedes hacer con el software y no tiene casi nada que envidiarle a los software grandes como Vulkan, Mansaida, Tamay, Desvik, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando tú inicias el Redmin, ahora mismo lo voy a cerrar, aquí tienes el ícono de inicio de sesión y esto yo te recomiendo cambiarle de nombre. Vamos a ponerle aquí de nombre. No es obligatorio, pero sería así. Y la próxima vez lo ejecutas ya desde aquí y te inicia la pantalla de dibujo. Ahora mismo el programa está en idioma español, pero si tú quieres, puedes cambiarle la interfaz al idioma inglés. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Te vas a este signo de interrogación en la primera opción que dice idioma en español. Aquí cambias en esta segunda opción al idioma inglés. Reinicias el programa otra vez y fíjate que ahora toda la interfaz está en idioma inglés. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora sí, el software está listo para que puedas utilizarlo, implementarlo ahí en tu proyecto minero y hacer maravillas con este software que es de licencia libre. ¿Ok? Bien. Pero en esta otra parte te quiero enseñar a instalar una aplicación adicional que es muy útil, que se trata del visor 3D para poder visualizar los objetos en tres dimensiones. Por defecto, el programa ya trae un visor aquí, solo que es un poco antiguo. Este visor funciona con el DirectX 8 y se instala por defecto cuando tú instalas el programa Regmin. Pero en este video te quiero sugerir que instales uno más moderno que funciona con el DirectX 10 y lo puedes descargar de la misma web de Regmin. Te vas a la web de Regmin, te vas aquí a descargas libres y te vas a esta opción, 1, 2, 3, 4, a la quinta opción que dice descargar visor 3D. Entras ahí, ¿ok? Y vamos a descargar cualquiera de estos dos dependiendo el sistema operativo que tú tengas. Si es de 32 bits, descargas este y si es de 64 bits, como es mi caso, voy a descargar este que está aquí. ¿Ok? Lo descargamos, voy a guardarlo aquí mismo en la carpeta donde están los instaladores de Regmin, lo guardo ahí y ahí está. Pero, para poder instalar este visor 3D y pueda funcionar, fíjate que ahora mismo está inactivo, este está inactivo porque no lo he instalado. Luego que lo instale, va a aparecer ahí. Entonces, para que pueda funcionar este visor, tienes que descargar el DirectX 10 de Microsoft. Entras a este enlace, ¿Vale? Y aquí puedes descargar, bueno, eliges el idioma, voy a descargarlo en español y le das a clic a descargar. ¿Ok? Entonces, es importante que instales el DirectX 10 para que puedas instalar este visor 3D. No tienes que desinstalar el DirectX que ya tiene tu ordenador. Puede que tu ordenador tenga DirectX 11 o 12, no tienes que desinstalarlo. Puedes instalar este paralelo, no te preocupes. Entonces, aquí está descargado. Vamos a darle, primeramente hay que instalar este DirectX y después instalamos el visor. Y voy a crear una carpeta en el disco C. ¿De acuerdo? Una carpeta con el nombre Ficheros DirectX 10. ¿Vale? Ahí está la carpeta, la creas y ahora sí vamos a ejecutar nuevamente. doble clic. Ok. Damos clic en Aceptar y aquí buscamos esa carpeta que hemos creado en el disco C. Ok. Aquí está Ficheros DirectX 10. Aceptamos y damos clic en OK y el programa empieza a descomprimir todos los ficheros necesarios para la instalación del DirectX 10. Ahora mismo ya lo hizo. Vamos a buscar, vamos a entrar aquí a la carpeta DirectX 10 o Ficheros DirectX 10. Debe estar aquí. Acá está. Entramos ahí y aquí vas a ver que hay bastantes ficheros que pertenecen a DirectX 10 y vas a buscar este fichero del instalador que dice DXETAC. Das doble clic ahí. Aquí le dices que sí y aceptas el contrato. Siguiente, siguiente y nada más esperas a que se instale. Esto es necesario para que pueda funcionar el visor 3D que vamos a instalar. Como te dije el programa Regmin ya trae un visor por defecto pero es un poco antiguo. Si en caso no quieres instalar este que estamos instalando ahora mismo este moderno puedes utilizar este de acá que sirve para lo mismo. Eso ya lo enseño en los cursos de formación que yo ofrezco. Por cierto tengo cursos en una plataforma virtual en idioma inglés, portugués, francés y principalmente en idioma español. También puedo viajar a tu país a capacitar al grupo de ingenieros, estudiantes de manera presencial. Si es en otro idioma con la ayuda de un traductor, una persona que me traduzca puedo capacitar, ofrecer capacitaciones de 3, de 2, 3, 5 días dependiendo los requerimientos y la necesidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora mismo ya está instalado el DirectX 10 y ahora sí podemos recién instalar el programa Visor 3D. Entonces vamos aquí al Visor 3D a la carpeta donde está el Visor 3D en los sistemas de cargas. Aquí en instaladores Regmin aquí está el Visor 3D. Vamos a colocarlo aquí en otra carpeta. Visor 3D y vamos a colocarlo ahí y vamos a extraerlo. ¿Ok? Le decimos extraer. Listo. Ya está. Y para poderlo instalar vas a dar clic aquí en ZTAC o acá en este fichero en cualquiera de los dos y simplemente es dar clic en siguiente. La información también está en idioma español simplemente sigue lo que voy haciendo en este video. Siguiente. Mira que el programa Regmin te crea otra carpeta para instalar este Visor 3D simplemente dale clic en siguiente siguiente y aquí en este mensaje dale clic en sí y listo ya está instalado el Visor 3D. Muy bien debe aparecer acá en el programa Regmin ya activo. Ahí está. ¿Vale? Entonces de esa manera está instalado el Visor 3D. Si en caso esto te sigue apareciendo inactivo a pesar de haberlo instalado tú te vas al disco C ¿Vale? Entras a la carpeta a esta carpeta Regmin no a esta de acá sino a esta y aquí entras a esta subcarpeta y es posible que no exista este acceso directo. Es posible que no exista o no esté funcionando. Lo que tienes que hacer entonces es que a este que dice aplicación le creas un acceso directo y a este acceso directo le cambias o le borras esta parte de descripción y nomás le dejas esto que dice Visor 3D ¿Vale? Ahora mismo me aparecen dos porque ya lo tengo y debería aparecerte disponible aquí. ¿Ok? Bueno, ya me comentas cómo te va. Ahora mismo voy a eliminar esto porque ya lo tengo creado. El programa por defecto lo crea. ¿Listo? Entonces de esa manera se instala el programa Regmin y está listo para poder ser utilizado y puedas aprovecharlo al máximo en la evaluación de tu depósito mineral en el diseño de tu mina. Ya sabes que yo me dedico a la capacitación donde te enseño a utilizar el software Regmin desde cero hasta el nivel más avanzado según el requerimiento. Puedo capacitar geólogos, ingenieros de mina o topógrafos de mina. Así que muchísimas gracias por haber sido este video hasta aquí y cualquier cosa ahí te dejo mis datos de contacto para que puedas hacerme consultas sobre la bondad y el potencial de este software. Ok, muchas gracias nos vemos.